¡Choco choco! ¿Qué pasa? En este vídeo te traigo la preparación para mañana para el gran maestro, aunque también podría ser vídeo perfectamente de las mejores armas que tenemos actualmente en la Reina Bruja, ya sea gratis y también de pago, pero hay para todos, armas gratis, las puedes conseguir cualquier persona y también armas, ya sea de temporada o armas de la Reina Bruja, aunque ya sabéis, pues ya subí vídeos con Chur, donde tenéis descuento en los DLCs y se acabará en un par de horas o días, no sé, pero vamos, tenéis hasta un 50% de descuento, depende del DLC, pues tanto en PlayStation, en Xbox como en Steam, sí, 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 así que vayamos al día, dejad un buen like, compártelo, por favor, que me harás muy feliz y ayudaremos a más guardianes a encontrar sus armas perfectas para mañana para el gran maestro, sí, 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 y después déjame en los comentarios, ¿qué te gusta más, el invierno o el verano? Que te leo, vamos, 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 así que como te digo, puede ser vídeo perfectamente de mejores armas de temporada, aunque ya os subís un vídeo de las ver que debéis de buscar para todas las armas nuevas de la Reina Bruja y de temporada, os lo subí al principio del DLC, pero mayormente es para mañana Gran Maestro y los próximos Gran Maestro, obviamente, no solo para mañana, así que vayamos por partes y vamos a empezar siempre por armas gratis y después de temporada y después de DLC, fácil y sencillo, así que, primero de todo, recuerda que tienes mi servidor de disco en la descripción para encontrar cualquier guardian para cualquier país y para cualquier plataforma, sí, 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 obviamente, hay que tener desbloqueado los modificadores de arma para los campeones y sobre todo, muy importante, remate lúcido, es lo más importante que vas a tener que usar en los Grandes Maestros porque al derrotar campeones generaremos munición tanto para ti como tus compañeros y eso está rotísimo y no solo campeones sino también colmina lúcida de locos, así que empezamos por los fusiles automáticos y tenemos Krait, que ya lo traje al canal y Krait es de loot mundial, todo el mundo lo puede conseguir, ¿qué deberías de buscar? pues ahí lo tienes en pantalla, freno de punta de flecha, boca de cargadora bocinada, desbordamiento y sepulcro para un Gran Maestro, también le puedes añadir en vez de sepulcro, arma vorpal, ya estaría, con esto tienes un gran fusil automático para un Gran Maestro el arma vorpal también funciona contra campeones, también tenemos Hambre Constante, el que tiene Chur actualmente, que es Chur, pues se va a ir hasta mañana, en 24 horas se va, pues ese te puede venir bien, puedes encontrar mejor, un Hambre Constante mucho mejor, pero ese está bastante bien, si no tienes ninguno así, pues dale caña, píralo y por último tenemos Dulce Pesar, que es del pase de temporada, freno de punta de flecha, porque tiene poca dirección de retroceso, podemos buscar también munición perfeccionada para un poquito más de alcance y para un Gran Maestro es una actividad donde los enemigos están por encima de nuestro poder, siempre, 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 vamos a buscar Movimiento Perpetuo y Arma Vorpal con esto tienes un gran fusil automático que es de arco, daño de arco fresco ahí, vamos ahora vayamos con Cañones de Mano, porque ya sabéis, tenemos imparables de Cañones de Mano esta temporada podemos buscar, pues por ejemplo, si tienes tu Predestinador de la Cámara de Cristal, pues usa tu Predestinador, que es cinético, perfecto y cualquier Predestinador te va a valer, con munición explosiva y adicto a la adrenalina, es mucho mejor para un Gran Maestro así que si tienes uno así, te lo caer dos, ya tienes ahí un cañón de mano para campeones luego tenemos Cantata, que ya te lo traje, y Cantata con Pulso Firme, para cambiar rápido de arma después de derrotar con Cantata y Carga Programada te va a ayudar con Campeones, o también tienes Arma Vorpal, pero Carga Programada, pues te va a ayudar también con esos escudos y a derrotar también a otros enemigos más rápido y por último también tienes Palindromo, que vuelve en esta temporada y podemos conseguir Desbordamiento y la nueva Perk de Recuperación, donde podemos conseguir sobre escudo al romper un escudo de un combatiente o romper un escudo de un Guardián en Super, pero si ya tienes un Palindromo anterior la anterior temporada, como por ejemplo uno para todos, también te puede valer porque al golpear a tres enemigos diferentes aumentarás un 35% más el daño de tu Palindromo para un Gran Maestro está bastante bien, y Desbordamiento siempre porque, bueno, doblamos el cargador siempre que recojamos ahí munición verde o morada pasamos a los Arcos, donde tenemos Picadura Arsénica que es de los mejores Arcos Energéticos que tenemos y vamos a buscar Cuerda Elástica luego Flechas Rectas Desenfreno y Punta Explosiva siempre para un Gran Maestro busca en un Arco Punta Explosiva si lo tienes o no lo tienes, vamos a buscar otra Esper pero si tiene Punta Explosiva, de los Cardos para un Gran Maestro, incluso para completarlo totalmente solo Picadura Arsénica es totalmente gratis así que, bueno, simplemente necesita suerte conseguirlo luego tenemos Viento Cortante que es de Europa donde también es lo mismo que Picadura Arsénica lo único, vamos a cambiar las dos últimas Perks o Rasgos donde tenemos Viento Mortal y Punta Explosiva con esto tienes un Gran Arco también y es Cinético donde Picadura Arsénica es Energético pero también tenemos Arcos de Temporada y de DLC Nuevo donde tenemos, por ejemplo, Bajo la Piel que es de Temporada y vamos a buscar lo mismo pero los últimos Perks y Rasgos vamos a cambiar en este caso vamos a buscar Tempo del Arquero o incluso también Movimiento Perpetuo y por último, Munición Adaptable sí, aquí tenemos también pues Punta Explosiva pero ya que tenemos Munición Adaptable vamos a elegir Munición Adaptable ¿qué hace Munición Adaptable? básicamente se adapta al daño a escudos que no sean de su mismo daño elemental bajo la piel es de daño de vacío entonces con Munición Adaptable se va a adaptar mucho mejor a escudos de arcos y solares y básicamente debes de golpear el escudo y empezarás a sumar hasta un 500% más de daño a un escudo que no sea del mismo daño elemental así que ya que tenemos Munición Adaptable en un arco vamos a usar esa Munición Adaptable porque con Punta Explosiva ya tenemos dos que son totalmente gratis y también tenemos de DLC donde tenemos el arco Trollero que lo consigues de manantial ahí lo puedes farmear y cada día va cambiando de arma son cuatro armas así que una rotación de cuatro días y cuando esté lo puedes farmear en manantial perfectamente puedes conseguir su patrón y construirlo o formarlo y vamos a buscar Tempo del Arquero y en este caso tenemos Punta Explosiva o también tenemos Adicto a la Renalina también muy de locos o también tenemos Calentamiento Victorioso ahora vayamos con los Snipers con Fuga 55 Loot Mundial Daño de Vacío Un Gran Sniper para actividades de Gran Maestro o incluso Maestro de primera vamos a buscar a la Cuarta Bala Vencida donde aceptar rápidamente disparos de precisión devuelve dos rondas dos balitas al cargador y para daño por ejemplo lo vamos a juntar con Furia Concentrada o también lo podemos juntar con Línea de Fuego Furia Concentrada sería para quizás hacer tú un Gran Maestro en solitario ¿vale? porque no necesitas a nadie Línea de Fuego necesitas a dos guardianes a tu lado o también tenemos Arma Vorpal y luego tenemos Inconsciente que es de esta temporada que Inconsciente es cinético y está ahí luchando con Carga de Izanagi Sí, un Sniper de Leyenda contra un Exótico y cómo puedes conseguir un Sniper de Leyenda que luche contra Carga de Izanagi Sniper de Exótico pues tenemos que conseguir Cargador Anexo para aumentar ahí el Cargador Desbordamiento y Furia Concentrada Con esto estás ahí luchando contra Carga de Izanagi Sí, también lo puedes conseguir con Línea de Fuego con Arma Vorpal o incluso con Sepulcro ¿no? Pero Sepulcro más bien sería para el Crisol y con Sepulcro lo puedes conseguir del Paso de Temporada Sí, lo tienes ahí del Paso de Temporada y te recomiendo conseguirlo cuando lo desbloquees y le pongas el candado no lo desmanteles ni tampoco lo uses para infundir otra arma porque ese para el Crisol el que tienes en el Paso de Temporada es de Locos y próximamente te traeré vídeo para ello Sí, así que para un Gran Maestro Desbordamiento y Furia Concentrada ya sería Continuamos con los Fusiles de Explorador donde tenemos Vigilancia Nocturna al parecer han cambiado el God Roll de la misión esta de Nueva Luz me están diciendo muchos Guarani que ya no toca con Desbordamiento y Carga Explosiva no sé por qué la han quitado no deberían pero bueno busca uno con Impacto Rápido y Carga Explosiva y te valdrá para eliminar cualquier tipo de enemigo incluso para quitarle los escudos a los campeones Sí y luego tenemos el Aisha Esa Esa que es de las pruebas de Osiris este necesitas es el DLC y vamos a buscar Triple Impacto y a la cuarta va la vencida y con esto tendrás muchas balas antes de poder recargar también tienes Arma Volpal y también tienes Furia Concentrada que por ejemplo podríamos juntarlo con Movimiento Perpetuo y Furia Concentrada o Movimiento Perpetuo y Arma Volpal y también tendríamos un buen Fusil de Explorador para Grandes Maestros Continuamos con Fusiles de Pulsos y tenemos un Ogma FP6 totalmente gratis Loot Mundial y aquí vamos a conseguir fíjate que Perse de Locardos tenemos Munición Adaptable ya lo hemos visto se adapta muy bien a daño que no sea suyo por ejemplo Ogma es Solar así que se adaptará muy bien contra escudos de arco y de vacío y luego tenemos fíjate Disrupción Interrumpida que lo que harás es que al quitarle un escudo a un combate o un guardián incluso le harás un 50% más vulnerable a daño cinético tanto tuyo como de tus compañeros que estén en tu escuadra de Cocos aunque también tenemos adicto a Rinalina que con el vacío 3.0 ya sabemos lo va a activar súper rápido pero también tenemos recuperación para conseguir sobre escudo pero Disrupción Interrumpida me parece también muy buena buena sinergia con munición adaptable luego tenemos Bronca que es muy bueno para el crisol te traeré vídeo de ello y también para actividades de PVE si tenemos las PER correctas como por ejemplo desbordamiento y adicto a la Arrenalina también tenemos arma Volpal pero con adicto a Arrenalina ya sabes vacío 3.0 tienes una granada y es que vas a conseguirlo súper rápido activarlo y también lo consigues activar derrotando enemigos con el arma y por último en fusiles de pulso tenemos Insidioso que se consigue de la incursión y aquí vamos a conseguir impacto rápido y munición adaptable también tenéis arma Volpal y adicto a Arrenalina y también tenemos recuperación pero creo que munición adaptable nos va a ayudar mucho más para contrarrestar esos escudos ahí que no sean del mismo tipo porque Insidioso es de daño de arco así que daño solar o de vacío boom lo reventamos y si también continuamos con los subfusiles Actrax Robustus que tenemos que usar lo llevo diciendo mucho tiempo y también traje vídeo para ello para un gran maestro debes de buscar en Atrax movimiento perpetuo y adicto a la renalina su existencia es para actividades donde la actividad esté igual o por debajo de tu poder pero en este caso como la actividad está por encima de tu poder pues vamos a buscar movimiento perpetuo y adicto a la renalina si para un gran maestro y para una raid o incursión en maestro movimiento perpetuo te va a ayudar mucho más que su existencia ¿por qué? porque al estar los enemigos por encima de tu poder su existencia no lo vas a usar mucho vas a gastar antes el cargador y no se te va a activar tanto como si en una actividad que esté tú por igual o por debajo de ti así que movimiento perpetuo y adicto a la renalina para un gran maestro o incursión en maestro si movimiento perpetuo lo vas a activar siempre 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 porque solo necesitas moverte y ya estaría no tenemos pesadilla forense donde vamos a buscar igual movimiento perpetuo pero en este caso ahora sepulcro su fusil con sepulcro de los cardos si muy divertido de usar para cualquier actividad tenemos su misión que es de la incursión y vamos a buscar desbordamiento y demoledor demoledor es básicamente que vamos a conseguir energía de granada y también recargaremos el arma simplemente con lanzar la granada y con el vacío 3.0 eso es muy fácil sí y por último tenemos ira de sayura donde para un gran maestro pues podemos tener movimiento perpetuo y adicto a la renalina continuamos con los fusiones para un gran maestro tenemos Snorri FF5 en España o FR5 en inglés y vamos a buscar pulso firme para cambiar rápido de arma después de derrotar a un enemigo y ráfaga de reserva Snorri es de vacío lo juntas con el vacío 3.0 y que comience la fiesta Snorri a ser de homolón tiene que recargar más rápido cuando el cargador está casi lleno así que ráfaga de reserva te viene de locardo vas a recargar súper rápido es el mejor para el crisol top 1 crisol y top 3 para PVE ya terminamos con las pesadas sí donde tenemos Palmira B ya traje vídeo sobre Palmira B y vamos a buscar lanzamiento rápido carcasa de impacto funda con carga automática y luz explosiva ya estaría con eso ya tiene un gasol para cualquier actividad da igual el poder sí y también tenemos cataclismo que es de la incursión cataclismo tienes un combo muy de locos y te puede ayudar incluso para cualquier actividad que tú quieras hacer totalmente solo y ese es el de a la cuarta bala vencida y furia concentrada con eso tienes el mejor combo para cualquier actividad totalmente solo pero también te vale para actividades en conjunto sí y por último también tenemos modificadores para nuestras armaduras fuego de alta energía hazte cargo amistades poderosas también tenemos luz radiante también tenemos los de pozos elementales donde podemos conseguir regeneración de salud durante un corto periodo de tiempo hasta aquí el vídeo déjame en los comentarios que te gusta más y el verano o el invierno también déjate un buen like y compártelo por favor que me harás muy feliz y también ayudaremos a más guardianes a conseguir ahí sus armas para mañana y suscríbete si no lo estás recuerda que tienes en la descripción la invitación a mi servidor de discord para encontrar a más guardianes para cualquier actividad desde cualquier país sí y ahora es más fácil que nunca unirse a mi discord ya sabes avisa a tus panas donde tendrán ahí el servidor más grande de habla hispanohablante de destiny sí y si estás suscrito muchísimo gracias por estar suscrito a mi canal es muchísimo gracias por apoyar a mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo